Amigos, 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 acaban de presentar los personajes de Dragon Ball Diamond, Dragon Ball Sparking Zero, en Dragon Ball Xenoverse, en Dragon Ball Kakarot Y vamos a ver estos trailers porque están increíbles y primero para empezar obviamente con el de Sparking Zero, vamos a verlo a ver Ok, a ver, muestran, oh, que interesante chicos, fíjense lo siguiente, fíjense que interesante esto, me voy a correr porque acá se ve en un costado Miren, primero, incluye una bequeta mini que esto, bueno, ya sabíamos que iba a estar a Glorio, pero fíjense que son estos dos nomás al parecer Y fíjense que acá para en lo que es el DLC 1, aquí vamos a ver, esta gama 1, 2, obviamente va a estar Gohan Bestias seguramente Por supuesto que también vamos a tener a Piccolo Ranch en este lugar de acá, o sea acá Yo entiendo de que aquí va a estar todos estos personajes, obviamente que por ahí lo tengamos a Gotenks también Pero estos dos van a estar aquí, luego aquí solo nos ponen Glorio, Pequeta, Mini y más, si Goku, saben que está Goku, Goku de Daima, pero ahora acá está lo otro, que nosotros nos habíamos creído que había algo más En el DLC 3, lo raro es de esto, es que dice Dragon Ball Daima también, y ya no aparece ni Dragon Ball Origin ni nada Lo cual es un tanto extraño por ahí, yo creo que se buggeó de alguna manera, lo hicieron rápido Y solamente pusieron Dragon Ball Daima aquí abajo, pero por ahí quiere decir que por ahí más adelante lo corrijan Bueno, si o si va a ser DLC de Daima, que pasa con el androide de Super 17, y que pasaría con todos los otros personajes de Goku Origin No sé, digamosle, ahora le digámosle, bueno, todos los que están en Dragon Ball Origin Pero bueno, esto es algo raro, si, que tengamos separado esta cosa Ahora vamos a ver el siguiente trailer, y quiero tocar un cacho más de Sparking 0 Porque tenemos el de Xenoverse también, Xenoverse 2 Perdón, perdón, ahí va Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Pero bueno, la presentación viene en grande porque lo pusieron para todos los juegos de Dragon Ball Y tenemos Kakarot también, vamos a verlo Parte 1 Parte 1, fíjense que esta presentación fue para todos los juegos de Dragon Ball Pero lo que más sorprende acá es, obviamente para nosotros, Sparking 0 como tal Porque, a ver, que está bien raro que nos metan estos DLC como si fueran 3 DLC A mí me da algo raro esto de meter 3 DLC, o sea 2 DLC de Daima Yo creo que para mí tiene que haber un error, no puede ser que el DLC 1 sea Super Hero El DLC 2, el DLC 2 daima y el DLC 3 daima también No, no, no está, creo que me parece una, sería como de cierta manera una falta de respeto, ¿no? A quienes compraron las versiones más grosas Porque, a ver, entendamos una cosa Que si nosotros tenemos Dragon Ball como tal Dragon Ball Super Hero Acá abajo a la izquierda, si es como que Ok, digan Ok, vamos a hacer Control C, Control V Y vamos a dividir el DLC 1, 2 y 3 O sea, vamos a dividir el DLC 1 de Dragon Ball Super Super Hero en 3 DLC Ok, Dragon Ball Super Hero Pack 1, DLC 1 Gama 1 y Gama 2 Dragon Ball Super Hero DLC 2 Presentamos a Picoro y a Pan Y DLC 3 de Dragon Ball Super Super Hero Ponemos a Gohan Bestia, es como que están dividiendo Un DLC en 3 Lo cual a mí me parece que si es así Es una falta de respeto para la comunidad Directamente, así de fácil Yo creo que tiene que ser DLC 1 como viene DLC 2 Daima Y el 3, bueno, ahí meter Origin Super Android 17 Y todo lo que está faltando en Sparking 0 como tal Pero no meter 2 DLC de Daima Me parece una locura O sea, sinceramente Los que compraron la versión Ultimate de Dragon Ball Sparking 0 Saben de que O sea, saben como tal de que El DLC venía Con Perdón, la versión Ultimate venía Con el DLC 1, 2 y 3 Más de 20 jugadores Personajes para jugar Lo cual Entraría los Gamma Entre Gamma 1 y Gamma 2 Picoro Orange Y Gohan Tendríamos 4 personajes Pan 5 Ponerle Pan 5 Esperemos Goten Ponerle Goten y Trunks 7 A menos que estén contando los 20 personajes Con Gohan Transformación 1 Gohan Transformación 2 Y nos recaguen Picoro Orange Transformación 1 Picoro Orange Transformación 2 Esperemos que nos cuenten como 20 jugadores Con sus respectivas transformaciones Cada uno Y no hagan la gran 800 Goku Luego Que en el pack de Daima Que ahí aparece también Tendríamos Obviamente A Goku Chiquito Goku Mini Vegeta Mini Ahora Glorio Y tendríamos más jugadores No sé quiénes serán Y que nos metan otro DLC más Diciendo Más de Daima A mí me parece Que es una falta de respeto No lo sé chicos Digamos Ustedes Dicen No estás equivocado Bueno Los escucho amigos Pero Créanme que no No está bueno Que metan 2 3 O lo que sea O sea DLC 1 Super Hero Perfecto DLC 2 Daima DLC 3 Mete Origin O Mete Lo que está faltando No nos metas Así Empezar a dividir DLC Porque parece Literalmente Que nos están tomando el pelo La verdad Lo digo A ver Estoy re contento con Sparking Zero Todo lo que quieras Pero No Por favor No empiecen así Con los DLC 80 DLC Y que si no Además que otra cosa Que va a pasar Con los que Por ejemplo Yo entiendo A ver Entiendo De que quienes No quieran comprar los DLC No van a poder usar Los personajes ¿No? Pero por ejemplo Gohan Bestia Lo van a usar mucho En competitivo O sea Ya vimos que Goku 300 Se usa mucho en competitivo Gohan Bestia Lo van a usar mucho En competitivo Yo entiendo Que lo van a dar En el DLC 1 Entiendo que sí Yo entiendo Que sí Ahora Guarda Con lo que se viene Porque ¿Qué está pasando Con los personajes De Origin? No están Entonces Yo entiendo De que el DLC 3 Tiene que ser Origin O Algo más Que esté faltando No lo sé Que metan El Super Android 17 También Pero Me parece algo extraño Pero bueno Déjenme en los comentarios A ver que opinan Chicos Que les pareció Este video Y nada Nos vemos Por supuesto Que En el próximo video Y saben Que vamos a hacer Un directo Seguramente largo Les voy a dejar El enlace En la descripción Porque Vamos a hacer Un buen directo Largo Que me gustaría Que me acompañen En ese directo De Sparking Cero Donde seguramente Vamos a hacer Cosas que Son bastante Únicas Así que prepárense Para eso También Les mando un fuerte abrazo Amigos Hasta la próxima Hasta la próxima